Canal 13 y la ilustre Municipalidad de Viña del Mar presentan Cuadraquésimo Tercer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Con el auspicio de Entel PCS Este festival vive lo conto Entel PCS Nuevas servilletas Nova Ultra Máxima Absorción Banco Estado, cambiando para ti La Polar, más que nunca es llegar y llevar Nuevo menú a tu pinta de McDonald's Carosi, me encanta Neto, la bebida láctea de Soprole 120 de Santa Rita, calidad inalterable en el tiempo Censo 2002, el 24 de abril, todos contamos Chocolates y galletas Costa Cerveza Cristal, única, grande, nuestra Líder, siempre los precios más bajos Coca-Cola, siente el sabor del festival Y Nuevo Gozo 3, Cookies and Cream de Soprole ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Viña del Mar, canta y encanta Verano, música y mucho, mucho más Este festival es alegría Vive la magia de Viña del Mar Viña del Mar, canta y encanta Festival de Viña del Mar ¡Bienvenidos al festival! Viña del Mar, canta y encanta Verano, música y mucho, mucho más Este festival es alegría Vive la magia de Viña del Mar Viña del Mar, canta y encanta Festival de Viña del Mar ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.